Entera de 24 en el cine Te lo digo en latín, su es mi ex ¿Puedo pasar? Estás echándote yo aquí y fíjate ¿Qué tal amigos? ¿Recuerdan la comedia dramática llamada Litus? Esta se estrenó en España el 13 de septiembre de 2019 ¡Esta carta es para mí! ¡Vamos! Podría haber sido un accidente, Tony Una persona que está bien no hace lo que luce El film está basado en la obra teatral homónima de Marta Buchaca Narra la historia de los amigos de Litus Que tras su muerte se vuelven a reunir después de un tiempo sin verse La sorpresa inesperada para estos amigos Es que Litus dejó una carta de despedida para cada uno de ellos Pero, ¿qué contendrá cada una de las cartas? Encontré unos sobres con nuestros nombres Y en el mío me pedí específicamente que nos las enseñara hasta pasar un tiempo Como los amigos de Peter ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas Largometraje que estuvo bajo la producción de A Contra Corriente Films La dirección de Danny de la Orden Y el guión de Marta Buchaca Si quieres conocer de cine y próximos estrenos No dudes más Síguenos en nuestras redes sociales Entérate 24 Veracidad en la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!